El Museo de Valencia acoge una exposición de centenares de viñetas que homenajea a la impronta de la capital del Turia en el cómic local y nacional. La muestra exhibe el legado de 18 dibujantes que a lo largo de su trayectoria han convertido Valencia en escenario y fuente de inspiración de sus trabajos. Gira en torno a dos ejes, intenta reflejar la Valencia vivida, la ciudad de Valencia y alrededores tal y como son, en el mundo de los cómics como han sido representados, y luego la Valencia soñada, que son variaciones algunas veces más fantásticas, otras veces menos fantásticas, sobre el paisaje urbano de la ciudad y sus alrededores. Para reconocer sus proyectos se han recogido unas 400 viñetas plasmadas en dibujos, maquetas y carteles desde los años 70 hasta la actualidad. Uno de los objetivos de esta exposición es acercar el cómic a los jóvenes a través del museo. Y de Valencia a Madrid no abandonamos el cómic porque en la capital se ha presentado la ciudad en viñetas, un nuevo cómic mural inédito sobre la vida urbana de la ciudad. A través de un juego de imágenes que evocan recuerdos y un mensaje encriptado que los visitantes pueden descubrir a través de un juego visual, su autora, Conchita Herrero, homenajea a la ciudad con sus ilustraciones.